Dame agua Dame el cielo, dame fuego, dame todos tus sentidos Ábreme las puertas, ya no quiero estar aquí Dame la llave de tus sueños, que tu amor ya tiene dueña Y te quiere hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que quede nuestra historia de amor a través de los tiempos No me digas que no, que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Dame tu presencia, dame tu naturaleza Dame alguna clave, que me acerque más a ti Dame un mapa de tu cuerpo, dame todos tus secretos Que yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame toda mi emoción Para hallar el camino de tu corazón Dame amor Dame amor Dame amor Que calme el dolor Ay, ven Dame amor Lame amor Ay, ven Vame amor Que calme el dolor Ay, ven No me digas que no, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz